Muy buenos días, lleva Cristo Rey. Hoy, 20 de junio, seguimos dando gracias a Dios por un nuevo amanecer, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su providencia. Seguimos festejando el mes de junio, pues es dedicado al sagrado corazón de Jesús. Perdón. Damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Y seguimos rezando esas tres aves marías en reparación a todos los ultrajes, agravios, sacrilegios, blasfemias que se hacen a diario en contra del Santísimo Sacramento del altar, sobre todo la comunión en la mano contra las infamias y blasfemias que se vomitan en contra de María Santísima, su perpetua virginidad y su castidad perpetua. Y que ella es virgen antes en después del parto y es sin pecado original concebida. También pedimos en contra de reparación, en contra de las blasfemias de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la conversión de los herejes judíos, masónicos, la conversión del Papa, de los sacerdotes, obispos, cardenales, para que el Papa exija. De hoy en adelante todos los futuros papas exijan que haya misa tradicional o en cada diócesis del mundo entero pedimos una misa tradicional que se quiten las mesas donde no es un banquete, sino que recordemos que se respeten los altares mayores. Pues el santo sacrificio de la misa es el sacrificio incruento a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No debemos de aplaudir, no debemos de bailar, no debe de haber música que se asemeje al mundo. Solamente la única música que debe de haber es canciones gregorianas o música polifónica. Que volvamos a la tradición, al magisterio, credo, mandamientos, sacramentos y evangelio, sobre todo en las providencias más pobres y en Maracaibo, Venezuela. También pedimos por la salud de los enfermos, perdona a Dios por todos los pecados públicos como son la sodomía, el aborto del liberado, el modernismo, el liberalismo. Y pedimos fieles gobernantes al sagrado corazón de Jesús, fieles al sagrado corazón de Jesús, a su magisterio, a su doctrina, credo, mandamientos y sacramentos. Y decimos, nomen de patria, filio, espíritu santo, amén. Por las almas benditas del purgatorio y por la salud de los enfermos. Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tu emulieribus, benedictus frutus ventris, tu yesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tinora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tu emulieribus, benedictus frutus ventris, tu yesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tinora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tu emulieribus, benedictus frutus ventris, tu yesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tinora, mortis nostre, amén. Viva Cristo Rey, volvamos a la tradición.